Un bus de la cooperativa Santo Domingo se volcó la mañana de este martes 27 de diciembre del año 2022. El micro cubría la ruta Santo Domingo-Convento. Este percance que ocurrió en la ciudad de El Carmen, provincia de Manaví, dejó tres muertos y 17 heridos. El accidente se registró en el kilómetro 52 de la vía El Carmen Chone en el sitio Maicito. Se presume que el conductor del bus perdió pista. La unidad de transporte se dirigía desde Santo Domingo de los Sáchilas hacia Convento Parroquia del Cantón Chone. Luego de levantar el automotor se encontraron dos cadáveres. También se rescató a dos personas atrapadas. Agentes del Servicio de Investigaciones de Accidentes de Tránsito llegaron al sitio para iniciar con las respectivas investigaciones. No se descarta que el bus haya circulado a exceso de velocidad. Juan Carlos Rojas, jefe de la policía de El Carmen, confirmó que 17 personas resultaron heridas y tres fallecieron, entre ellos un menor de edad de cuatro años.